¿Por qué no quieres abrir el pan a mí? Yo lo quería comer mañana temprano Egoista Egoista No es por egoista porque yo ya no lo voy a comer ¿Sigues a comer? Yo ya estoy llena, ya estoy llena Bueno, guárdate tu pedazo para mañana Ella no lo puede guardar, ella se lo come Amor, es culpa Oye, y apúrate Ya estamos con el pan a la hora Ábrelo, amiga, ¿cómo no? Yo sí quiero No, no vas a salir, amiga No vas a salir Un beso A ver, ¿han decidido trabar la boca? Eso no parece, boca Ay, guácala, parece Es que le iba a poner así Ay, qué rico ¿Dónde lo compraría? En guacamole ¿Guacamole? Yo digo, ella va a comer ella, ¿verdad? No, pero vamos a chupiar Aprovecha Gracias Gracias Ay, amiga, gracias Vean lo que me dio, medio pan, pero rico Toma Chúpamelo A ver, amiga A ver, échalo ahí Embarramos el dedo A ver, otra vez Otra Hasta adentro, amiga, hasta adentro Udita, ¿cómo con todo? Provecho Gracias Échale, échale lo que quedó Es que ya no, ya se desvenía Méteselo, méteselo, eso, así Ay, Udita Roñito, gracias Con lo peor Esa y te quieren llevar Ay, te quieren Ay, te quieren No sé por qué no quieren los chabajos ahí Pero, Rulo Estamos solicitando a Gerard de Cajero ahí A Jerry Exactamente ¿Con qué ponemos la broma desde el futuro también? Ya, a gusto Dale en los hoteles No sé, pero ya ¿Quieres una bonita? ¿Son parejas? Sí Sí Son parejas Queremos a Jerry Podemos tener que con el agua cubre Ya está Mira Descansa Adiós Adiós Estuvo rico Gracias Oye Estuvo rico Porque mi frate ya no lo vi Adiós Adiós Descansa Mételo a ganar ¿Eh? ¿Eh? Ya no Ponte Ya no Ponte 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 Amigos ¿Crees? Fue Se es igual que mi amigo Ya sé, pero Pero este no Este es mi Es mi ¿Qué? ¿Es que lo dice es mi? Ah sí Él dice que no Él dice como el chavo Ah sí Él dice que no es mi Según él Pero según tú No No sé ¿Quién? Él Ah él pero según él por qué y no lo probé pero ¿Qué le veía? ¿Qué haces? ¿Qué gordo? Un mal gusto. El bollo le veías. Un mal rato. Gordo, ¿qué le veía? Ay, eso está horrible ahorita. Se le quedó completito a tu amiga. No como tú. Ya se le quedó completito. De gordo, gordo. ¿Se le quedó completito? Ajá. ¿Y ese chile? ¿Qué esperas para comértelo? Y despreció mi comida. ¿Cuál chile? No, no me gusta el chile. ¿Tienes compromiso? Tiene antioxidante. Pues no parece, amiga, porque tú no lo exidas. A ti te gusta el cuaresmeño. Y dices... A la peña. ¿Qué trae? Y despreció mi comida. Amiga, me eché una tostada. No te la acabaste. Aquí dejaron la ensalada. Y también la hora de cómanselo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no me eché una tostada. No me eché una tostada. No me eché una tostada. Mira, esto no es la tortilla. Ya comí una tostada. No, no me eché una. No, no. Ya no hay uvas, amiga. ¿Cómo? Ya se acabaron.